hola muy buenas a todos y a todas en este en este vídeo os voy a enseñar cómo desbloquear el el nuevo dungeon secreto que se encuentra tiene los pastizales o las praderas estas de las calabazas aquí estamos en el principio como este dungeon sale sale aleatoriamente pues he probado a ver si salía y ya os enseño cómo ha salido ya os enseño en donde donde se encuentra y cómo conseguirlo bueno aquí en esta en esta meseta si os sale si hacemos la portereta pues sale este cofre oculto no tampoco tampoco da gran cosa vamos en una de las bifurcaciones en este caso aquí lo mismo puede salir para para la parte como el mapa es aleatorio lo mismo puede salir para la parte superior derecha que para la parte inferior y superior izquierda que la parte inferior izquierda donde salía ahora pues seguimos por aquí y aquí se encuentra aquí se encuentra un barco donde debemos donde debemos de entrar entramos y ahí vemos el ahí vemos el pergamino que desbloqueará el el nuevo nuevo mapa el nuevo mapa secreto bueno cogemos esto matamos matamos al otro cofrecito que no sale nada y desbloqueamos el archis santuario y ya lo que tenemos que hacer ya salimos de aquí y ya continuamos nuestra aventura espero que os haya servido espero que os haya ayudado y nos vemos en el siguiente vídeo relacionada con este micrón yo hasta luego y cuidamos mucho